Estamos de regreso, Juan de Ávila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Qué bueno. Ayer comentábamos un poco antes del tema que vas a tratar hoy, un poco parecido al tema del pasado miércoles, con lo del WhatsApp. ¿Cómo vamos? Es la continuación del WhatsApp, y bueno, has oído esta frase de qué bonita te ves trapeando Esperancita, pero te faltó ahí. Bueno, pues eso es lo que está pasando. A ver, a ver, ¿cómo está esto? Qué bonita te ves, Esperancita, cambiándote a Telegram. Pero te faltó ponerle saldo, porque Telegram sí consume megas de tu plan de datos, y WhatsApp ya lo tiene incluido. Es decir, la gente se va, o sea, el saldo es una barrera que impide que las personas se vayan por completo a WhatsApp, por lo menos en México. Porque en México los planes de prepago, que son los más básicos, de las dos compañías preponderantes, te ofrecen WhatsApp ilimitado durante 15 días por 50 o 100 pesos, y un mes por 200 pesos. Y Telegram no. Entonces, esa es la primera barrera. Gran detalle. Gran detalle que nadie contempló. Bueno, pero algunos se cambiaron y siguieron en WhatsApp, y ahora tienen WhatsApp y Telegram. Otros dejaron WhatsApp. Y bueno, y gradualmente seguramente se van a regresar. Lo que sí es un hecho es que Telegram se vio beneficiado porque obtuvo 25 millones de descargas en menos de una semana, Signal, a Signal también le fue muy bien. A mí me recomendaron Signal y me pidieron que te preguntara sobre Signal. Bueno, Signal era de alguien que trabajó en la línea de seguridad de Twitter, y lo que lo detonó, lo que así, wow, fue que Elon Musk puso en su Twitter, usen Signal. Ah, ahora entiendo. Entonces, pues la supertendencia, todo lo que Elon Musk hace en Twitter es increíble, y eso fue lo que pasó. Es el hombre del momento. Es el hombre del momento, exactamente. ¿Qué diferencia hay entre Signal? ¿Es más seguro que WhatsApp? Todos son iguales, pero WhatsApp, el problema con WhatsApp o el... Ah, bueno, a WhatsApp le pesó tanto y se dieron cuenta del... Te metieron reversa, ¿no? Que dijeron, no, ya no va a ser hasta en febrero, va a ser en mayo, y hasta pusieron unos... Eso estuvo bien interesante. Sí. Y para mí es un arma de dos filos. De repente, las personas me preguntaban, Oye, Juan, ¿por qué me aparece este estado de WhatsApp si yo no tengo agregado a WhatsApp a mis contactos? Sí. Para que veas que tienen todo el control y te pueden poner o quitar un contacto y el estado de un contacto. Y en los estados decía que no, que ellos nunca van a escuchar tus audios, ni conocer tu ubicación. Ni usar tu información, tus fotos, tus videos. Sí, con todo respeto, pues una serie de mentiras. O sea, además mintieron. Sí. A mi parecer. Entonces, pues... Muy tarde, ¿no? Porque, pues, ya se les fueron muchos. Demasiado tarde. O sea, pues es como cuando mi mamá me daba el chanclazo. Pues, perdón, sí, pero ya me diste el chanclazo. Sí, claro. El chanclazo no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa realmente yo, en mi opinión muy personal. Yo no creo que vaya a pasar nada. Nadie va a dejar WhatsApp porque WhatsApp, y lo repito, por lo menos en México, tiene la particularidad de que está incluido en los planes. Entonces, nadie quiere pagar un peso más por mandar memes o por pertenecer a grupos. Entonces, pues hasta, creo yo que hasta ahí llego. Aquí llegan algunos mensajes. Me dicen, pues yo le di, ok, dice, sí, ya las nuevas políticas. O sea, dice, yo no tengo ningún secreto que ocultar. Exacto. Esa es la clave. Esa es la clave. Dice, yo creo que es lo mismo, te escuché la semana pasada, que era prácticamente lo mismo. Todas las aplicaciones, en este caso, te roban o te pueden robar la información. Bueno, yo lo corregiría. No lo roban porque las personas aceptamos los términos y condiciones. Entonces, lo utilizan. Exactamente. Te dicen, tú dijiste que sí. No te roban, te utilizan. Eso sí. Te utilizan. Bueno, algún costo tiene que... A cambio de que te dan mensajería gratis mundial encriptada, según ellos. Encriptada, pues entre comillas, ¿no? Aquí también dicen, ¿podrías definir realmente si es mejor Telegram que WhatsApp, en tu opinión, y en qué sería mejor? No es que sea... Bueno, a mí me gusta WhatsApp, en mi opinión, como él bien dice y me da la oportunidad. En mi opinión, a mí me gusta más WhatsApp porque tiene la particularidad de poner estados. Y los estados a mí me divierten mucho. Sí. Y Telegram no tiene la capacidad de poner estados. En Telegram puedes hacer grupos de hasta 200 mil personas y en WhatsApp está limitado a 256. Pero bueno, si ya tienes una audiencia de 200 mil personas, pues ya, pues mejor abra un canal de YouTube. Dice, no me gustó que cuando entras a... bajas WhatsApp y ya pones tus datos, aparece en todos tus contactos que estás en Telegram, cuando usas Telegram. Ah, bueno. Es lo mismo que pasa con WhatsApp. Este, Telegram te pide a la hora de instalarlo acceso a tu libreta de direcciones para saber quién ya tiene o no. ¿Qué pasa si no le das acceso? Pues entonces, puedes usar Telegram, pero tienes que agregar los contactos a mano. O sea, puedes no tener todos los contactos. Sí. Me dicen, yo manejo los tres, dice Manuel. Ah, Jessy nos dice, Telegram es mejor para el intercambio de material multimedia. Y yo lo he probado, dice, no te reduce tanto la calidad. Y además, tiene razón, puedes mandar archivos más grandes. Es decir, o sea, a un periodista como Manuel o como Jessy, pues sí le sirve mucho más porque tienen mejor calidad de transmisión de audios y de videos y de documentos más grandes. Pero a un simple mortal como tu servidor, pues yo con poder subir estados, con eso la hago. Bájale una rayita, bájale, bájale. Juan, aquí también dio otro mensaje, dice, a mí me parece más divertido WhatsApp. Me vale lo que están diciendo. Tienes razón, a mí también me vale lo que diga WhatsApp. O sea, lo que están diciendo en contra de WhatsApp, es que es más divertido WhatsApp. Sí. Yo creo que Telegram, sí. Sí, sí, sin duda. Sí, Telegram es muy serio, ¿no? Sí, vamos, no sé. Ahora. Colores es más gris. Es más gris. Y como alguien también lo dijo en algún, algo, en alguna nota que escuché toda la semana ha sido el tema WhatsApp, Telegram, a ver, ¿en manos de quién prefieres estar? ¿En manos de los rusos o en manos de los americanos? Pues, bueno, yo prefiero estar en manos de los americanos, por lo menos los tengo más cerquitas. Sí, en las películas de Hollywood siempre son los buenos. Exacto. ¿Verdad? Entonces. Tengo más chance de ir a Hollywood que de ir a Rusia, entonces. Vas a estar más tranquilo. Dice, ¿qué es Signal? Signal es una aplicación de mensajería instantánea muy similar a lo que es WhatsApp y Telegram. Eso es Signal. Dice, yo instalé Telegram hace varios años, varios años, puede ser dos, tres años, supongo, porque yo también lo instalé hace como tres años. Me pasó algo parecido, dice, y lo dejé de usar, automáticamente me clavé en WhatsApp. Sí. Sí, porque yo ahorita, que también tengo Telegram desde hace tiempo, ahora tengo 230 mensajes que leer, y la verdad, sí le doy prioridad a WhatsApp. ¿Por qué? Pues, porque ahí, pues, ahí están, ahí tengo también a todos mis contactos, y como de verdad, pues, tampoco tengo nada que ocultar, y en, y repito, en Telegram no puedo subir estados, y en WhatsApp sí, pues, me quedo en WhatsApp. Claro, bien. Bueno, dice, Juan, no te vayas sin dar el WhatsApp. Ok, con mucho gusto. Es el 6677967719. Ahí me pueden mandar un WhatsApp, también en Telegram, pero en Telegram soy más lento 2.0 que, que en WhatsApp. En WhatsApp soy un poquito menos lento para contestar. En WhatsApp eres lento para contestar, es que tienes muchos seguidores ya, Juan, no sé, ya hasta el que el pasito le cambió a Juan de Ávila. No, hombre, ya güey, casi, casi, me faltan poquitos para llegar a 9 mil en YouTube. Fíjate, qué bien. Bueno, estás en YouTube como Juan de Ávila MX. En WhatsApp, en, en YouTube y en Instagram, Juan de Ávila MX. En Facebook también estoy, pero casi no lo uso, hace poquito me bloquearon mi cuenta publicitaria, entonces, dejé de usarla, y bien chistoso. Traté de recuperarla, no sé, durante semanas, dije, no se puede, entonces, dije, como ya no tengo cuenta publicitaria, retiré mi número de cuenta para que ya no me pudieran cobrar nada, porque ya no tengo cuenta publicitaria, y a los dos días, Juan, hemos decidido reconsiderar tu oferta de no sé qué, y tu cuenta publicitaria ha sido reactivada. Qué raro, ¿verdad? Sí, por 30 pesos. Bueno, pues, multiplícalo por millones de usuarios. Ah, bueno, sí. Sí, ¿verdad? Bien, Juan, entonces, tu WhatsApp. WhatsApp, 6677967719. Si tienen un problema con su celular, con su tablet, con su computadora, mándenle un mensaje, les va a resolver ese problema, y les va a orientar, además, sin costo, la orientación, la asesoría. ¿Por qué? Porque lo escucharon aquí. En Luz Noticias. Nada más tienen que decir que nos escucharon en Luz Noticias, y con eso ya tienen su pase a cualquier diagnóstico, revisión, o lo que sea, sin ningún costo. Eso es. Y además, un descuento si alguna reparación se ofrece. Por supuesto. ¿Sí o no? ¿Ya te estoy embarcando? No, 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 por supuesto, claro que sí. Juan, pues, como siempre, muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias a ti, al público que nos hace favor de escucharnos, y nos vemos el siguiente miércoles, ahí los espero en WhatsApp para que vean los estados. Aquí me dicen, si contesta, ya me están corrigiendo, yo lo sigo en WhatsApp, y si contesta, Juan de Ávila. Muchas gracias. Sí, sí contesta. Sí, sí contesta. Se tarda, pero sí contesta. Bien, muchas gracias, Juan, que te vaya bien. Gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Vamos a una pausa, son las ocho. Gracias.